Con el objetivo de agilizar y al mismo tiempo facilitar los procedimientos migratorios de las personas extranjeras para el ingreso a México, como parte de un programa piloto que será implementado a partir de este jueves en el Aeroporto Internacional de Cancún, comenzará a operar el formato migratorio múltiple de manera digital y se agilizará el ingreso de los turistas al reducir los tiempos de espera a solo unos minutos, esto como resultado de los acuerdos que se lograron entre el sector empresarial turístico de Quintana Roo y el Instituto Nacional de Migración. Este programa se aplicará en los aeropuertos de San José del Cabo, Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad de México, ahora en lugar del formato únicamente les van a poner un sello, los cuales ya llegaron a Cancún y el personal de migración está siendo capacitado para su uso. Aunque con la eliminación del formato migratorio múltiple, solo quedará vigente el formato electrónico, que se utilizará en casos especiales como visas de trabajo, canje de visas o visas de estudiante, mientras que los turistas normales que vienen de vacaciones no tendrán que llenar el formato alguno ni impreso ni electrónico y a todos se les otorgará permiso a distancia por 180 días. Además, la aplicación del programa tendrá algunas excepciones con nacionalidades que pueden ser riesgosas, como Haití, Honduras, El Salvador, Venezuela y Brasil. Esta solicitud fue realizada por la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Quintana Roo para mejorar la experiencia de los viajeros. Por lo tanto, este viernes el sector empresarial y el Instituto Nacional de Migración se reunirán para aclarar las dudas e informar sobre cómo funcionará este esquema de formato electrónico. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.